Estimados participantes, bienvenidos a la segunda semana del curso Teorías del Desarrollo. En esta sesión vamos a tratar el tema de teorías del desarrollo económico. En primer lugar, recordando lo que vimos la semana pasada, el desarrollo es un concepto normativo. Es muy importante los supuestos que están detrás acerca de qué es el desarrollo, por qué esto va a definir las políticas que se ven a diseñar y las estrategias. Entonces, considerando esto, en esta unidad nos vamos a enfocar al desarrollo desde el punto de vista económico, aunque en el camino vamos a ver que hay interrelaciones con otros aspectos importantes. Las principales teorías del desarrollo se van a tratar en esta semana, con mayor profundidad en las asesorías del fin de semana. Y enfoques más integrales del desarrollo los vamos a ver en la unidad número 3. Los contenidos de esta sesión son cinco. En primer lugar, lo que es la economía y el desarrollo. La relación, en segundo lugar, entre el rol del Estado y el rol del mercado. En tercer lugar, el enfoque de la modernización. En cuarto, lo que es la teoría de la dependencia. Estas dos teorías o enfoques han sido muy importantes en el siglo pasado, entre los años 40, 60, 70. Y finalmente, otros enfoques que también valen la pena comentar. Con respecto a la relación entre la economía y el desarrollo, la semana pasada hemos visto una serie de indicadores que están relacionados, por ejemplo, a la mortalidad infantil, la expectativa de vida, y cómo esos indicadores que reflejan un poquito más de lo que se refiere al bienestar, a veces no van de la mano con el crecimiento económico. El crecimiento económico es importante porque nos provee los medios para que podamos vivir mejor, nos provee los recursos. Sin embargo, es muy importante qué tipo de crecimiento está dándose, ¿no? O sea, cuál es la estrategia de crecimiento, por qué esta va a influir en el tipo o la calidad del desarrollo del que estemos hablando, ¿no? Como les dije anteriormente, el crecimiento y desarrollo no van de la mano. Con respecto a lo que es el crecimiento, el crecimiento se envía en función a la variación en el Producto Bruto Interno, que es una medida de la producción de bienes y servicios dentro de un país en un espacio, en un momento determinado, en un periodo determinado. Entonces, este indicador por sí, el Producto Bruto Interno, no es muy buen indicador del bienestar si lo consideramos desde el punto de vista integral. Lamentablemente, si nosotros solamente nos fijamos en la evolución del PBI, podemos perder de vista lo que son las inequidades en el ingreso y en el consumo de las personas, ¿no? O sea, esta idea de que acelerando el crecimiento vamos a traer prosperidad para todos, incluso si lo tratamos en términos materiales, no siempre es cierto porque la distribución de los ingresos en nuestro país y en muchos países latinoamericanos es muy desigual. Entonces, no todos nos beneficiamos de la misma manera, ¿no? De modo chorreo no llega a todos, y si llega, no llega de manera igual. A ver, cuando las políticas están centradas solamente en el crecimiento de la eficiencia, lamentablemente vemos estos fenómenos como son inequidad, inseguridad y hasta daño ambiental. No nos es ajeno, por ejemplo, el caso de China, que ha crecido tanto en los últimos años, hasta están aceleradas y, sin embargo, es un gran contaminante a nivel mundial, ¿no? Y países también que nosotros consideramos industrializados que no toman en cuenta el daño que están haciendo. Entonces, la relación entre la economía y el desarrollo es importante, hay una relación, pero a veces lo que se estima que va a ocurrir, la mejora que va a traer el crecimiento no siempre se da. Entonces, hay que ser un poco conscientes acerca de cómo se está llevando a cabo ese crecimiento, en qué sectores, de qué manera, y tratar de no obviar estos otros impactos que no necesariamente son los deseados, ¿no? Y que podrían ocurrir. Con respecto al mercado y el Estado, hay dos principios básicos en economía, hay otros más, pero hay dos principios básicos relacionados a esto que uno puede encontrar en cualquier libro de texto de economía, ¿no? Uno de ellos se refiere al rol del mercado, ¿no? Más o menos dice, como está en la diapositiva, que los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Entonces, se habla de eficiencia del mercado. Se piensa que el mercado va a asignar eficientemente los recursos. Hay otro principio que trata acerca del Estado, que puede mejorar a veces los resultados del mercado. Sí, nosotros recordamos que se habla mucho de la economía del mercado y también de la economía social del mercado, pero la economía del mercado pura está asumiendo muchas cosas. Se está asumiendo que los recursos se asignan por las decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares. Es decir, se asume que no existe poder de alguno de estos agentes, que son más o menos homogéneas las empresas, más o menos homogéneas los hogares, son tomadores de precios. Entonces, nadie está pensando en el resultado final, sin embargo, las decisiones al mismo tiempo llevan a cierta sucesión de eventos en el mercado, a cierto equilibrio. Estos interactúan en los mercados de bienes y servicios y están orientados por los precios buscando su máximo provecho. Se está asumiendo que buscando su propio beneficio van a llegar a una situación que va a beneficiar a todos. Se habla entonces, habrán escuchado, de la famosa mano invisible, de la que habla Adam Smith, de que es como si la economía estuviera guiada por una mano invisible que va a llevar a un beneficio para la sociedad. Entonces, se asume que los precios en estas economías, en determinados mercados de bienes y servicios, van a reflejar el valor que tiene el bien para la sociedad y el costo social de producirlo. Esto es un supuesto bastante fuerte, ¿no? Es como si hubiera una mano invisible que guiara. Pero no necesariamente es así. Digamos que esto sería un caso perfecto, ¿no? De eficiencia. Por un lado, la mano invisible, ese mecanismo que se asume es como si existiera, requiere la protección del Estado en cuanto a lo que son derechos de propiedad. Si uno quiere comprar y vender bienes o comprar o vender este activo fijo, se supone que uno tiene que tener algo que le garantice su propiedad sobre ese bien o sobre ese activo, sobre esa vivienda, por ejemplo, y que a su vez a la persona que está comprando se le garantice que hay un acuerdo, un contrato por el cual se le va a reconocer como propietario de haber hecho la operación de compra. Esto es como un requisito mínimo. Se requiere alguien que garantice la propiedad. Por otro lado, el mercado, así como lo acabamos de ver, como si hubiera una mano invisible, como que la gente buscando su propio beneficio llega al beneficio de la sociedad, ¿no? No siempre se da. Entonces, existe lo que se llama en economía fallas del mercado. Si el mercado no funciona como se suponía en la diapositiva anterior que iba a funcionar, no asigna los recursos suficientemente por sí solos. Hay dos casos básicos, ¿no? Que seguramente que nosotros podemos apreciar en la vida diaria. Uno es el caso de la externalidad, ¿no? La externalidad es cuando ocurre que una tercera parte está ocasionando un beneficio, un costo a otro, sin hacerle la compensación requerida. El caso típico, por ejemplo, cuando hay una externalidad negativa, cuando hay un costo, es, por ejemplo, en determinada producción industrial, en determinada fábrica, que de repente está contaminando el aire, está contaminando la tierra, está contaminando el agua. Entonces, está haciendo su producción, pero como un costo no esperado o de repente adicional, está ocurriendo esto, esta contaminación que afecta a otras personas en la sociedad. Y esas personas que viven en los alrededores de la planta industrial, de la empresa explotadora de algún recurso, como por ejemplo una petrolera o de repente una minera, estas personas no están siendo compensadas, ¿no? Entonces, se supone que debería haber una cierta regla para la compensación, de repente un impuesto, algo, pero el concepto en sí es que algo está fallando. Entonces, algo está fallando, tiene que haber alguna regulación, tiene que haber una compensación. Y en ese caso, el Estado está en una mejor posición para poder tratar de llegar a un acuerdo de los mecanismos de compensación. Otro caso típico es, por ejemplo, el poder de mercado, ¿no? Inicialmente les estaba diciendo que se suponía que los agentes eran más o menos homogéneos, que independientemente no iban a afectar el precio, sino que eran decisiones descentralizadas de familias y de empresas, ¿no? Pero resulta que hay determinados mercados donde nosotros podemos ver que existen, por ejemplo, los monopolios, ¿no? Una empresa grande en un mercado que tiene la capacidad de fijar los precios, ¿no? De repente se nos pueden ocurrir determinados rubros en la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Que de repente un determinado laboratorio tiene un poder porque tiene una patente sobre un producto farmacéutico que es necesario específico para determinada enfermedad y tiene cierta protección por ese tiempo y nadie más lo puede producir. Entonces, si hablamos de este producto específico para tratar esta particular enfermedad, está en una posición mejor que el resto, ¿no? Tiene más o menos controlado ese mercado. Podemos hablar de otros mercados, podemos hablar de determinados servicios públicos. Por ejemplo, anteriormente, antes de que se liberalizara todo esto de la telefonía, teníamos a la compañía, pero no de teléfonos, que era la que nos brindaba el servicio telefónico y las personas teníamos que esperar 5 o 7 años si queríamos una línea nueva, por ejemplo, ¿no? No había competencia, entonces era un solo proveedor que tenía el poder del mercado, ¿no? Así podemos encontrar otros mercados, si usted de repente, donde haya una o unas cuantas, ¿no? En este caso ya no sale en monopolio, pero son unas cuantas que tienen un gran poder en el mercado. Es otra manera como el mercado falla. Por otro lado, o sea, primero hemos comentado que cuanto mínimo el Estado debería garantizar ciertos derechos de propiedad. Por otro lado, a veces el mercado falla. Hay otras fallas que vamos a ver después en las tutorías. Por otro lado, como les decía, el mercado falla. Entonces, el Estado tiene un rol cuando el mercado falla, porque no se asume que haya esa eficiencia que se estaría esperando. Sin embargo, aunque el mercado no falle, ¿no? O sea, que sea perfectamente competitivo y todo este asunto, pueden haber objetivos de equidad. O sea, los resultados de ese mercado, así fuera eficiente, desde el punto de vista que asignó los recursos según y determina los precios, llegando a las personas que lo valoran y con los costos que deberían ser, puede ser que los resultados no sean deseables. ¿Por qué? Por el tema distributivo, ¿no? Como les estaba diciendo anteriormente, ¿no? Que de repente hay desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces, el Estado también puede intervenir con fines redistributivos. Entonces, por ejemplo, tenemos los casos del Estado que participa en los programas sociales, ¿no? Haciendo las distribuciones a las personas que menos tienen para que lleguen a determinado nivel de bienestar, porque la economía por sí sola no se la va a garantizar. De repente la persona no tiene recursos, no tiene control sobre recursos, de repente no ha tenido la oportunidad de educarse, no es productivo, no va a conseguir tan fácilmente el trabajo. Entonces, de repente hay transferencias o programas, por ejemplo, como el programa Juntos, que son las transferencias condicionadas, o de repente hay alimentación para los niños, vaso de leche, este tipo de maneras como el Estado trata de redistribuir un poco, ¿no? Lógicamente se financia con los recursos de otras personas a través de los impuestos. También podría ser que el Estado provea de bienes preferentes, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Son bienes que de por sí son importantes, o sea, aquí tienen que ver los valores en la sociedad, y que se asume que las personas de repente no podrían considerarlos así. O sea, aquí es como que se asume que el Estado sabe, más o menos, qué cosa es buena para las personas, porque las personas no necesariamente lo saben. Aquí hay un debate entre lo que se refiere a la soberanía del consumidor, ¿no? En la economía se habla de que las personas como consumidores, ¿no? En la economía, saben lo que necesitan, saben lo que quieren y por qué, ¿no? Pero por otro lado, podría ser que no lo supieran. Entonces hay críticas a esta posición de que podría que no lo supieran y dicen esto es paternalismo. Pero más o menos hay un consenso entre qué cosas son importantes que el Estado debería proveer. Por ejemplo, estamos hablando de educación básica, ¿no? Y también servicios de salud básicos, ¿no? Es lo que se puede tratar, por ejemplo, del aseguramiento universal. Entonces, por estas razones que les acabo de indicar, cuanto mínimo para garantizar derechos de propiedad, cuando el mercado falla y por objetivos de equidad, es que el Estado tiene un rol importante que se debe reconocer. Entonces, estamos hablando de tanto el mercado como el Estado participando. Ahora, les quisiera comentar acerca de estos enfoques, ¿no? Que son importantes que han habido en el siglo pasado. Uno que es la teoría de la modernización y otro de la modernización. O sea, la teoría de la modernización, ustedes me dirán, modernización viene de moderno y cómo es esto. En realidad, esta teoría tiene un enfoque técnico económico, ¿no? Los años 45 y 65, en un contexto muy especial, ¿no? Estábamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, ¿no? Hubo esta iniciativa de Alianza por el Progreso, que era más o menos cooperación internacional, ayuda de Estados Unidos a los países que necesitaban desarrollarse, ¿no? Aquí había una relación muy directa. Se asumía mucho que el desarrollo era igual a progreso, ¿no? Progreso económico, ¿no? Era muy fuerte esta relación. Y se hablaba de la existencia de dos sectores, ¿no? El sector moderno, ¿no? La modernización de moderno. El sector moderno que era el sector industrializado. Y por otro lado, el sector tradicional, que es básicamente dedicado a la agricultura de subsistencia con muy baja productividad, ¿no? Entonces, reconociendo que había en estos dos sectores, más o menos la idea era que haya más del sector moderno, ¿no? Que haya más del sector moderno. El eje central del desarrollo, así como estaba definido bajo este enfoque, era el crecimiento de la economía de mercado y a la acumulación de capitales y la inversión física, ¿no? Entonces, ¿cuál era el indicador estrella en este caso? Era el PBI, ¿no? Que crezca el PBI, que hayan inversiones, acumulación de capital. Y que este sector moderno creciera. ¿Cómo? Bueno, había que modernizar la tecnología que se usaba, impulsar la agricultura comercial, o sea, no solo de subsistencia, sino un poco más, modernizarla, digamos así, propiciar una rápida industrialización y urbanización. Entonces, suponía que la urbanización, que el proceso de industrialización iba a traer una clase asalariada que iba a venir a vivir a las urbes, iban a mejorar sus condiciones de vida, iba a haber también una clase dirigente, de una elite empresarial que iba a guiar todos estos esfuerzos. ¿Qué características tiene esta teoría? Son cuatro características básicas. Una era el universalismo. Se suponía que había un modelo único de desarrollo, ¿no? Desarrollo igual crecimiento, progreso económico. Otra es el etnocentrismo. Este modelo ha venido de universidades de Estados Unidos. Se hablaba de que las enseñanzas, las lecciones del norte, del occidente, tenían que ser aprendidas por las otras personas. Se hablaba del hemisferio sur, o del tercer mundo. Otra característica era el dicotomismo, lo que les acabo de explicar de esta división de dos sectores, uno moderno y uno tradicional. Y otra característica es el evolucionismo. Es decir, que habían etapas marcadas por las que todo país debía transitar para lograr llegar a esta situación ideal que decía la teoría de las modernidades. Entonces, en esta diapositiva, ustedes pueden ver estas cinco etapas, ¿no? Estas cinco etapas que se suponía que se tenían que llevar en orden, ¿no? En primer lugar, se partía de que había una sociedad tradicional, ¿no? Dedicada a la agricultura de subsistencia, con poca productividad, ¿no? Baja producción per cápita. Entonces, la siguiente fase era que se establecieran las convenciones previas para el despegue, ¿no? Es decir, que se forme una élite empresarial que sea capaz de dirigir los esfuerzos de la modernización y un estado nacional fuerte, ¿no? Centralizado, efectivo, también para que lleve a cabo todas estas inversiones necesarias, infraestructuras, etc. La tercera etapa era la etapa del despegue, ¿no? Entonces, aquí venía todo lo que es el impulso tecnológico. Ya tenemos formada la élite empresarial, ya tenemos un estado fuerte, centralizado y viene la etapa del impulso tecnológico, ¿no? La introducción de nuevas tecnologías para poder mejorar este centro tradicional. La cuarta etapa era la marcha hacia la madurez, ¿no? Estoy basándome en las etapas de Rostov. Se extiende el uso de esta tecnología moderna. Y finalmente, la última etapa era una etapa de alto consumo, ¿no? Donde hay industrialización, donde hay bienestar y seguridad social a cargo de los gobiernos, ¿no? Entonces, aquí lo que se suponía era que ya se había llegado a un determinado nivel de industrialización, se producían bienes y servicios en el país y las personas que trabajan en estas empresas, los consumidores, tienen una alta capacidad adquisitiva para adquirir justamente los bienes de consumo producidos ahí, ¿no? Entonces, se suponía, bajo la teoría de la modernización, que todo país tenía que transcurrir o pasar por estas cinco etapas. Bueno, previamente, antes de hablar de esto, de la teoría de la dependencia, nosotros podemos reflexionar un poquito acerca de estas etapas, ¿no? Que no necesariamente se dan y que, por otro lado, la industrialización no necesariamente trae el desarrollo, ¿no? Y lo que estamos viendo a veces en muchos países es un exagerado consumismo, ¿no? Que trae muchos problemas más adelante. Con respecto a la segunda teoría, la teoría de la dependencia, este es un enfoque no tan económico como el otro, sino un poco más social y político. Este viene después, ¿no? O sea, hemos estado 20 años con esta teoría de la modernización y los países querían emular a esos países industrializados que se suponía que tenían la receta o que sabían la ruta para llegar al desarrollo. Pero acá es una teoría que surge más bien de los países que se suponía que estaban como seguidores de los otros, pero que se dan cuenta que no es así, ¿no? Que hay muchas fallas que tiene la anterior teoría y sus contextos también son distintos y la situación ha cambiado, ¿no? Hay una demanda fuerte por cambio social. Estamos hablando de años en los que los países se encuentran muy influenciados por la Revolución Cubana, el surgimiento de guerrillas, incluso el movimiento de países no alineados, ¿no? Es una etapa de mucho cambio y muchas exigencias acerca de que esto no nos está trayendo el desarrollo. O sea, las promesas de la modernización no se están cumpliendo, ¿no? Entonces surge la teoría, bueno, sí, pues aquí nosotros tenemos historias de colonialismo, imperialismo y estas cosas no nos están tomando en cuenta. Tenemos procesos históricos distintos, ¿no? Por otro lado, surge el enfoque estructuralista de la CEPAL, ¿no? Donde se habla de que hay de repente una conformación mundial que está afectando a determinados países y favoreciendo a otros, ¿no? Que hay países que están dominando los recursos, están produciendo productos que compran a países que exportan materias primas y los otros que se están vendiendo con un mayor valor agregado a un mayor precio y se produce esta relación de dependencia, ¿no? Los países que están en la periferia están dependiendo de los países que están en el centro, los más importantes, los que tienen todas las recetas acerca de lo que se debería hacer, pero de repente la crítica es que eso no debería ser así, ¿no? De repente hay que cambiar el orden como suceden las cosas y el crecimiento dentro de los países no debería ser en relación a lo que está afuera sino un crecimiento ciudadano, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que se está discutiendo en este entonces. Y se dice que las causas externas del subdesarrollo porque se habla de desarrollo en contraposición a subdesarrollo que las causas externas del subdesarrollo son pues la misma expansión del capitalismo del sistema que se estaba anteriormente diciendo que era el ideal y la misma división internacional del trabajo o sea, con las especializaciones de los países en determinados productos y la industrialización y los procesos que se llevan en los otros países, ¿no? Entonces, el objetivo bajo este enfoque es crear un nuevo orden económico internacional ¿cómo? Con una mayor participación del Estado en la economía. Entonces, algunos de ustedes recordarán el famoso modelo industrialización por sustitución de importación. Entonces, se reducen las importaciones o se le ponen altos aranceles se dan subsidios a ciertos beneficios a los sectores empresariales locales para que estos produzcan estos bienes y servicios que pueden ser consumidos localmente. O sea, se trata de expandir el mercado interno con productos producidos localmente, ¿no? Y también el Estado tiene un papel más importante en lo que se refiere a la redistribución de la riqueza porque hay fallas que la teoría de la modernización tenía que era que, por ejemplo, que en las urbes, en estas urbes que se suponía que iban a ser las personas asalariadas de las empresas y que iban a vivir mejor y en realidad en estas urbes hay pobreza y hay desigualdad, ¿no? Entonces, hay que hacer redistribución de la riqueza. Sin embargo, este enfoque, así como el anterior, decayó por la crisis económica que hubo en América Latina, estos modelos fallaron y, bueno, también la caída del socialismo en términos ideológicos, ¿no? Entonces, ante esta situación surgen proponentes de esa misma teoría de la dependencia que ya cambian un poquito su discurso, ¿no? Entonces, se habla de nuevas formas de dependencia, o sea, de repente ya no son las relaciones económicas de comercio entre los países sino la dependencia, por ejemplo, de los organismos financieros internacionales, ¿no? Por el pago de la deuda externa o de repente por las condicionalidades que imponen para las que las personas puedan acceder a determinados beneficios, ¿no? Para que los países puedan acceder a determinados beneficios, ¿no? De repente, este, límite de déficit fiscal, determinado endeudamiento del sector público, ¿no? Como que se vuelven independientes pero ya de las instituciones financieras. Y por otro lado, se habla de que hay países, ¿no? Que han logrado ciertos niveles de industrialización con un fuerte estado desarrollista, ¿no? Un fuerte estado que invierte en personas, que invierte en instituciones, que trabaja activamente incluso con empresas públicas en la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, sí, el estado en estos países, recordemos los famosos tigres asiáticos, por ejemplo, en estos países el estado es fuerte, ¿no? Entonces, no está tan mal eso, todavía hay un reforzamiento del enfoque a pesar de las crisis económicas que había en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que analizar un poquito más, ¿no? Esto es con respecto a la teoría de la dependencia, lo principal y más o menos qué cosa quedó después respecto luego de la crisis. Y en esta diapositiva ustedes pueden ver una, como quien dice qué cosa era la que se asumía en la teoría de la dependencia, ¿no? Que había países industrializados en el centro y países en el tercer mundo que debían un poco cerrarse internamente y crecer hacia adentro, pero en realidad lo que había en esos años, recordemos, estamos hablando de la modernización del 45 al 65, la teoría de la dependencia 20 años después, estábamos hablando en ese entonces de una economía mundial más bien policéntrica, ¿no? Que había determinados bloques y muchas relaciones entre los países. Entonces, esa dicotomía que se asumía no necesariamente lo estaba dando. Ahora, finalmente, ¿no? Nos quedamos aquí por el momento, más vamos a profundizar en las tutorías, pero finalmente, simplemente les quiero decir algunas palabras acerca de otros enfoques, ¿no? ¿Qué cosas tenemos nosotros actualmente, ¿no? tenemos que, hemos dicho, la teoría de la modernización falló, la teoría de la dependencia falló, hubo crisis, entonces hubo como un resurgimiento de estos enfoques neoliberales, ¿no? Y de la neomodernización. Hubo un resurgimiento porque se dijo estrategias de crecimiento sedentro fallan, ha habido crisis en América Latina, entonces surgió como un, de manera muy fuerte la idea de que se tenía que regresar a lo anterior, ¿no? A lo que era la modernización, ¿no? ¿Y cómo regresar? De repente, habrán escuchado del famoso consenso de Washington, ¿no? O sea, se asumió que había ciertas maneras como se podía garantizar estabilidad económica, ¿no? Entonces se habló de los paquetes de ajuste estructural que los países que tenían desequilibrios macroeconómicos, que tenían alta inflación, que tenían mucha deuda, tenían que ajustarse, ¿no? Estaban los famosos paquetes que los organismos tenían que aprobar. Y también se habló de ciertas reformas, nosotros las hemos vivido, nosotros las hemos vivido en la década de los 90, ¿no? Se hablaba de la liberalización de los mercados, de la inversión financiera, incluso también del mercado de trabajo, este, privatizaciones, una serie de reformas que surgieron en auge porque como que la competencia de la teoría de la modernización que era la de la dependencia falló, entonces volvió cierta predominancia de lo primero, pero con un poquito mejorado, digamos así, Entonces, en esa tendencia hemos vivido muchos países en América Latina, más o menos en el mercado de los 90, ¿no? También surge lo que se llama la nueva economía institucional, ¿no? Entonces, un poco aquí el enfoque es, está bien, el Estado puede intervenir, ¿no? No todo es liberal, la liberalización y todo esto, pero interviene porque falla el mercado, lo que vimos antes, ¿no? Entonces tiene que entrar a regular los mercados en el Estado y por otro lado, de repente fallan las instituciones, ¿no? Entonces se tienen que ver cuáles son las normas, los procesos, cómo es que funciona la, se habla de gobernanza dentro de los países, ¿no? Entonces, esto es otro enfoque paralelo que surge después, ¿no? Y bueno, y hay otros enfoques como por ejemplo el sistema mundo y la globalización, ¿no? Donde se habla que ya no es un país en especial, sino que son las relaciones económicas en la economía global, ¿no? En la economía grande, ¿no? Y toda la influencia que tiene este desarrollo de las tecnologías de comunicación e información, ¿no? Ya son las relaciones a otro nivel y de repente ya no son tanto los Estados nacionales, sino que los capitales privados, las grandes corporaciones, adquieren mucha preponderancia, Tienen un rol muy importante, ¿no? Esto lo vamos a discutir un poquito más en la profesoría. Hay otros enfoques que son un poco más integrales, ¿no? Que por ejemplo tienen que ver con, por ejemplo, desarrollo sustentable, ¿no? Estamos hablando de enfoques que ya toman más en consideración lo que es el medio ambiente, ¿no? Se habla de un desarrollo que tiene que ser para las personas que estamos aquí y ahora, pero también para las generaciones futuras, ¿no? Que un enfoque que parte un poco más de las necesidades de las personas, pero en equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Recordemos que al inicio de la sesión les estaba comentando que cuando las estrategias de crecimiento se enfocan solamente en lo que es eficiencia, ¿no? Entonces, de repente tenemos efectos no esperados. Uno de estos efectos es, por ejemplo, el daño ambiental. Entonces, en este enfoque se trata un poco más con mayor importancia de la parte ambiental. Hay otros enfoques que es el de las necesidades básicas, ¿no? Que tuvo mucha importancia a partir de un estudio que hizo la OIT en la década del 70 y ha ido teniendo algunas mejoras a lo largo de los años, ¿no? 80, 90, y es un poco antecesor de otros como posteriormente vamos a ver que es el enfoque del desarrollo humano. También está el enfoque del desarrollo a escala humana, ¿no? Que habla más bien acerca de potenciales que tenemos las personas, ¿no? El desarrollo consiste de una manera más integral y que las personas tenemos no solamente necesidades que queremos cubrir sino potenciales que queremos explorar para llegar a tener una vida trascendente, ¿no? Como seres humanos, ¿no? El desarrollo humano que un poquito tratamos la clase pasada pero lo vamos a ver con mayor profundidad en la tercera sesión que tiene que ver con las oportunidades de las personas para vivir mejor y para liderar sus procesos de desarrollo, ¿no? Para ser realmente los agentes de su vida, de su desarrollo, ¿no? Y bueno, hay otros enfoques, por ejemplo, el enfoque territorial que trata más acerca de los modos de vida de las personas dentro de un territorio determinado, ¿no? Y más que de Estado es un poco más enfocado hacia comunidades y sus estrategias de vida, ¿no? Así podemos encontrar otros enfoques pero simplemente lo que les quería dar era una introducción a lo que se refiere al tema de esta semana, ¿no? La importancia entre el rol del Estado y del mercado, la relación entre crecimiento y desarrollo, estos dos enfoques importantes, uno de la modernización y la dependencia y estos enfoques alternativos que surgen después y realmente es una ciencia en desarrollo, ¿no? Es una ciencia en desarrollo. Como conclusión de la sesión, me gustaría simplemente enfatizar que el mercado no siempre asigna los recursos eficientemente, ¿no? Entonces, incluso si lo hiciera, o si no hubieran estas fallas que hemos comentado, ¿no? Los resultados pueden no ser los deseables, ¿no? Entonces, ahí es una de las justificaciones también para el rol del Estado, ¿no? Las teorías del desarrollo económico, viendo, se dan cuenta le han puesto el apellido al desarrollo económico, han surgido en determinados contextos sociopolíticos, ¿no? Hacia la teoría de la modernización estábamos hablando de la guerra fría, la alianza para el progreso y en el caso de la teoría de la dependencia ya estábamos hablando de yatos, estos movimientos pugnas o más bien ansias de cambio social en los países especialmente en nuestra región, ¿no? En Latinoamérica donde surgieron muchas de estas propuestas, ¿no? Entonces surgen en determinados contextos, ¿no? Tanto la teoría de la modernización como la de la dependencia fallaron en explicar los procesos de desarrollo y en prescribir las estrategias, ¿no? Entonces necesitamos un avance teórico más allá y es complicado porque esto del desarrollo no es una cuestión exacta y no es una ciencia exacta de la economía en realidad, ¿no? Entonces vamos a tener ocasiones en que sí se acierte y en ocasiones en las cuales hayan fallas, ¿no? Pero estas dos fallaron grandemente, ¿no? Y como muestra la experiencia, no hay un camino único para el progreso económico, ¿no? O sea, incluso definido desde ese punto de vista tan restringido, el desarrollo como progreso económico, no hay un camino único, ¿no? O sea, no es que siguiendo la receta se va a llegar a determinados resultados, ¿no? Eso lo vieron los países bien cuando pasaron todas estas recetas siguiendo la teoría de la modernización y también después, más tarde, con los paquetes de ajuste estructural, ¿no? Y todas estas reformas que hubo de liberalización, privatización, entonces no hay un camino único, ¿no? Y siempre, ¿no? siempre habrá debate sobre lo que es y lo que debería ser el desarrollo, ¿no? Entonces, en esta podemos tener varias opiniones, vamos a ver un poquito más de evidencia entre más sustituidas, pero siempre este debate va a estar abierto, ¿no? Y hay muchísimos puntos. Bueno, con esto estaría terminando la sesión en este momento y muchas gracias por su atención.